El actor Arnold Schwarzenegger recibió una fuerte patada voladora por la espalda mientras conversaba y grababa un video de Snapchat con un grupo de personas, durante su reciente visita a la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica. El también ex gobernador de California entre el 2003 y 2011 se encontraba en el Arnold Classic Africa, un evento que él patrocina y que esta vez se llevó a cabo en el centro de convenciones de Shantown, al norte de la capital sudafricana. En el momento que se acercó a conversar, firmar autógrafos y tomarse fotos con los aficionados, un sujeto desconocido se acercó por detrás y le lanzó una patada voladora que lo mandó de cara contra el tumulto. Inmediatamente, uno de los agentes de seguridad de Terminator se acercó y sometió al agresor, mientras otros ayudaban a Arnold Schwarzenegger a reponerse. Schwarzenegger a través de su cuenta de Twitter escribió que se encuentra bien de salud y agradeció a sus fans por sus mensajes. Gracias por sus inquietudes, pero no hay nada de que preocuparse. Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede mucho. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el video como todos ustedes. Me alegra que el idiota no haya interrumpido mi Snapchat. Indicó el hombre de 71 años.